Bien, como decía usted y la doctora Kenia, las indisciplinas sociales están en aumento cada día en la población de Gran Mesa, sobre todo en la ciudad de Bayamo. Esto hace que se esté incrementando constantemente los casos de COVID en nuestra provincia. Bueno, el grupo de inspección sanitaria estatal está enfrentando todo este tipo de legalidades, haciendo acciones de inspección, tanto en las viviendas como en los repartos, como en los centros de trabajo, enfrentando las aglomeraciones en las colas. Y estamos haciendo acciones que aún en estos momentos no estamos del todo conformes con lo que estamos haciendo, porque tenemos todavía que ser un poco más exciente. Pues las personas, la población no ha hecho conciencia de la magnitud, de la gravedad de lo que estamos enfrentando con el tema del coronavirus. Nérico, ¿cuántos inspectores hoy están en activo en la provincia o en el municipio de Bayamo enfrentando directamente a la COVID-19? En este momento, en la provincia, estamos trabajando directamente en lo que es la inspección, en la aplicación del decreto 61 inspectores sanitarios totales. Con este equipo de inspección sanitaria total, nosotros hemos aplicado, hasta la fecha, desde el 29 de enero que salió el decreto 31, hemos aplicado 1.506 multas, con una cuantía de 3.016.300 pesos. Es decir, cuando uno lo ve, lo ve el número, parece alto el número, pero no es significativo con la indisciplina social. En los análisis que nosotros hacemos en el departamento y en la dirección de higiene, nos hemos llamado la atención nosotros para tratar de seguir aumentando la exigencia para lograr, a través de nuestras acciones, disminuir y erradicar de una vez por todas el tema de la COVID-19 en la provincia. Nérico, ¿cuáles son, desde el punto de vista establecido en el decreto ley, las indisciplinas más recurrentes en la población hoy en la provincia? Bien, lastimosamente, una de las indisciplinas es el uso incorrecto del nasobuco y el distanciamiento social. Y decía la palabra lastimosamente porque hay algo muy sensible como los niños. Los niños, sobre todo niños menores de 10 años, que los padres no han hecho conciencia de que los niños no deben salir a la calle. Y esa es una de las causas que en este momento se están aplicando más multas a los padres porque andan con los niños en la calle. Y los niños son sensibles. Sí, es un grupo vulnerable. Un grupo vulnerable. Y lo decía el doctor Durán, la cantidad de niños que en este momento tienen COVID-19 en el país y en nuestra provincia. De los municipios de la provincia, ¿cuál es el de mayor tasa de incidencia en cuanto a indisciplina y que han sido notificados las personas? En este momento, bueno, por supuesto, vayamos. Vayamos. Por ser el epicentro de la pandemia en la provincia y Manzanillo, por ser los dos municipios de mayor población y de mayor cantidad de establecimiento, son los municipios donde más cantidad de indisciplina se cometen y más cantidad de multas se han aplicado. Le sigue Jiguaní y Guisa, en ese orden. Neryo, me gustaría precisar específicamente sobre las acciones en los centros laborales. Usted decía de que en los centros laborales también se cometen indisciplinas. ¿Cómo accionan ustedes, cómo acciona el cuerpo de inspección sanitario desde el punto de vista para los centros laborales? Está establecido por protocolo, por protocolo de la COVID. Las medidas, las medidas para el cumplimiento en centro de trabajo para evitar que se transmita en centro de trabajo, porque además una transmisión en centro de trabajo es bastante complicado. Entonces, existen medidas para evitar eso. Está el paso podálico. Es decir, el paso podálico donde a las personas se les echa la solución de hipoclorito de sodio al 0,5% a lo que se ponga a la entrada de la puerta. Está el lavado de las manos, fundamental. El lavado de las manos no solamente a la entrada de la puerta, sino que también esto tiene que estar en los baños también. Y el hipoclorito de sodio para la superficie, que es importante al 0,5% también. Porque no solamente la transmisión de este virus se transmite solamente por vía respiratoria, también se transmite por vía contacto. Y entonces, tenemos que descontaminar toda la superficie donde el compañero trabaja. Y por supuesto, en los centros de trabajo, aunque esté solo en el departamento, tiene que andar con la salud. Es obligatorio. Bien, muchísimas gracias, Anerio Eduardo Castillo, jefe del Departamento de Control y Fiscalización de Inspección Sanitaria Estatal de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología, por los detalles que ha ofrecido en este panel informativo, que estamos llegando ya a los minutos finales. Pero antes, quiero comunicarles que, por este medio, la Oficina de Cobros y Multas Vayamos informa a los diversos o a las diversas personas que tenían que pagar el día 25 de marzo, las multas por convenios de pago, se les dará la oportunidad de pagar hasta el día 2 de abril del presente año. La oficina comenzó a prestar servicios desde el pasado lunes o desde ayer lunes.